Hola que tal, yo soy SiuGamer, odiado llamado pero no ignorado y mucho menos con este nuevo video porque vamos a hacer el unboxing de la edición de colección de Cat Head el cual consta de una marioneta hecha a mano, edición limitada esta edición me ha costado bastante tiempo en conseguirla porque solamente las estaban fabricando en mérito a la gente que separaba este artículo, solamente los que habían reservado y cancelado oportunamente se les comenzaba a confeccionar, a hacer producir esta edición de colección así que son pocas unidades en el mundo sobre esta edición de colección de Cat Head creo que ya no hay más, ya no se están haciendo más y las que quedan solamente son las que se han podido digamos, reservar por tiendas para ciertos clientes, pero de ahí no hay más una edición a pedido prácticamente esta edición de colección de Cat Head así que todo el contenido de esta edición de lujo, después de la intro de SiuGamer, comenzamos ¡Hola! ¿Quieres divertirte con las mejores consolas y videojuegos? ¿Sentirte un verdadero gamer y entrar en sus mundos? ¿Sentir el espíritu por la lucha, por el bien y tu familia? ¡Qué frío! ¿Sentir la gravedad de la guerra? ¿Vivir una verdadera aventura y salvar a todo el mundo a tu disposición? Entonces, vive todas esas experiencias alucinantes en videojuegos Hans y sé el protagonista de tu propio mundo ¡Te esperamos! Muchas gracias por visionar mi video y recuerden que estoy los lunes, martes y miércoles en vivo y directo a partir de las 9 de la noche los lunes con Tenemos el Poder Reload, los martes con Daño Crítico y los miércoles con un clásico, Farándula Gamer Puri Dura recuerda que los martes en Daño Crítico puedes participar con tu cámara web y tu micrófono y puedes entrar al directo porque dejo el enlace de Zoom abierto y puedes debatir, informar acerca de temas de videojuegos y temas afines también y recuerda que los lunes, Fernando, Tenemos el Poder Reload no es un programa de videojuegos, prácticamente agarramos temas de interés digamos pues espectáculos, deportes, un poco de la realidad del mundo noticias impactantes y cosas interesantes, entendemos el Poder Reload eso va los lunes a las 9 y bueno, Farándula Gamer con todas las pelotudeces de los pelotubers y nosotros los exhibo, eso va los miércoles a las 9 de la noche Ok señores, vamos a hacer el unboxing de esta edición de colección de Cat Head así que ni cortos ni perezosos, vamos a, bueno tengo las tijeritas las tijeritas, entonces está totalmente sellado, está totalmente empacado ¿no? ahí está selladito, está acá por todos lados me supongo que lo abriré, le quitaré el forro, el de plástico por la parte de abajo ok, eso sí es algo totalmente sencillo, ahí sacamos el forro y ya, ya está esta edición yo la pedí más o menos en yo la pedí en octubre o noviembre si mal no recuerdo justo cuando salió el DLC de Cat Head yo la pedí para, en esos meses, octubre o noviembre si mal no recuerdo y recién acaba de llegar prácticamente en abril prácticamente en abril acaba de llegar esta edición de colección estamos hablando de octubre, noviembre, diciembre octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, abril prácticamente 7 meses ahora si lo pedí en noviembre fueron 6 meses bastante tiempo noviembre, noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, abril, 6 meses wow, bastante vamos a ver si esta espera logró la pena ok, le quitamos el plastiquito y miren, este es como una como un teatro pero no, miren, se va abriendo así ah, uy, eso es para mí World Premiere World Premiere a ver uy, se caían las cositas a ver creo que ya no voy a necesitar las tijeras la voy a poner por aquí ok a ver, ¿qué ha pasado acá? voy a cerrar esto vamos a cerrar un poquito así y vamos a ver qué contiene esto a ver, creo que es papelería, mapas vamos, vamos, vamos ajá, lo primero entonces señores es un mapa el mapa del juego sí, acá aquí está el mapa está bien bacán el mapa miren, a ver tiene todo ahí está todos los lugares del juego ahí está todos los lugares del juego increíble ok hola, soy Anthony, responsable de videojuegos Tais Kakaroto y seré tu mejor aliado en tu próxima compra de consolas y videojuegos acompáñame y descubre tu nueva alternativa de compra en Tais Kakaroto podrás encontrar todas las portátiles de videojuegos desde una Game Boy hasta una PC Vita y si buscas consolas clásicas como la Playstation 2, Playstation 3, Xbox 360, Xbox One tenemos todos sus modelos, capacidades y precios además viene con un amplio catálogo de juegos ya instalados dentro de la consola guiño guiño y también contamos con la deseada Playstation 5 la Nintendo Switch, Nintendo Switch OLED y si eso te parece poco en Tais Kakaroto encontrarás múltiples accesorios, mandos de todas las consolas de videojuegos recuerda que por la compra de cada consola recibirás un año de garantía y lo más importante es que te viene con un mantenimiento gratis durante todo el año añadido a eso también te viene tu juego de regalo el cual no podrás cambiar por otro una vez finalizado este recuerda que el juego no tiene límite de tiempo recuerda que nos puedes encontrar en el centro comercial Polvos Azules en el pasaje 16 junto a la calle 6 también lo puedes encontrar en Facebook como Videojuegos Tais Kakaroto y también en TikTok recuerda que nosotros hacemos siempre pero siempre sorteos, premios y super ofertas así que si quieres estar al tanto de todo eso síguenos en nuestras redes sociales hacemos delivery a todo el Perú muchas gracias por el apoyo bueno, acá tenemos un código QR obviamente no lo voy a mostrar y nos va a dar un contenido aparentemente un contenido que lo vamos a canjear con el QR eso lo, bueno, lo observaré más adelante y lo pondré en mis redes sociales ¿qué exactamente es esto? acá atrás hay un código QR dice, felicitaciones gracias por comprar esta colección hecha a mano dice de la marioneta de Cat Head gracias por comprar esta edición hecha a mano de la marioneta de Cat Head ok escanea el código QR para tener un parece que es un video especial para todos los que compraron me parece que dice eso yo lo subiré más adelante pero aquí está un gesto de la de la casa editora y eso lo veremos más adelante acá hay un código QR importante ok y esto de acá wow esto es como un empaque no, ahí está esto es como un empaque dorado voy a ponerlo aquí es un empaque dorado en donde me supongo que servirá como para poner el fuego ¿no? me supongo ¿no? ahí le ponemos el fuego como si fuese pues con su empaque así me supongo ¿no? vamos a seguir abriendo esto como si fuese una uy que bonito miren aquí por ejemplo ya no hay papelería pura y dura ahora lo que viene es el contenido y miren se dan cuenta que es como una especie de teatro ¿no? es una especie de teatro porque acá está la marioneta de Cat Head miren ahí está es una especie de teatro y ahora vamos a sacarlo ok deje de dar en la vuelta y se saca abrimos acá también miren y abrimos uy miren lo que tiene arriba miren lo que tiene arriba a ver vamos a ver a ver ¿qué es esto? esto parece ser que viene un acceso me parece que es un accesorio me parece que es un es un accesorio para para el mini teatro que nos están ofreciendo aquí parece que es un mini accesorio parece que lo vamos a tener que colocar ¿no? algo así ¿no? bueno vamos a ver qué pasa vamos a seguir abriendo esta cajita simpática aquí ya no hay más nada ya no está dividido mira hay dos divisiones un y dos está bien dividido ahora vamos a sacar por acá a ver déjame sacar por acá ok esto está allá o sea esto es esto de acá está vacío lo protege ¿no? acá está el juego físico ok aquí no hay nada y aquí no hay nada ok listo vamos a dejarlo por acá bien el juego físico de Cat Head acá está y viene ya con el DLC incluido viene ya con el DLC viene con el DLC incluido wow parece perfecto siempre me siempre me quise hacer con el juego físico de Cat Head la verdad porque esto es de colección este es uno de los videojuegos muy bien hechos las animaciones son hechas a mano inspirado en los cartoons de los 50 ¿no? y también con el soundtrack o sea la banda sonora también de esos años un juego realmente difícil también ¿no? pero muy bonito su hechura su animación y son son juegos de aquellos que son pocos que salen con esa creatividad e imaginación y aquí está Cat Head este es de formato físico para Xbox para Xbox cumpliendo mi palabra que a partir de ya de ediciones pasadas todo lo que todas las ediciones que me consiga o adquiera serán solamente de Xbox la mejor consola y las mejores ediciones ok aquí está entonces la edición para Xbox ok listo ahí está selladito y todo lo demás y acá me supongo que viene pues la fresa del pastel acá viene la fresa del pastel la marioneta de Cat Head hecha mano ha pedido uy acá hay este mire mire voy a abrirlo pero antes que hice acá la letrita todo está en inglés dice saludos y bienvenido a las islas Incles desde Cat Head está del año 2017 recreando sueños y bueno y juego la verdad la verdad especial bueno que saben un poco de inglés más fluido leerán con atención esta colección gracias el estudio MDHR ok recordemos que para hacer este videojuego los desarrolladores tuvieron que hipotecar su propia casa para financiar la hechura del mismo y luego lo recuperaron pues con crece no solamente pagaron la hipoteca de la casa sino se compraron cuantas casas más así de exitoso fue este videojuego y lo sigue siendo creo que en la posteridad o sea de acá unos cuantos años más o 10 años más este es un videojuego de culto Cat Head Cat Head un videojuego de culto ok vamos a seguir ahora uy acá viene la fresita oh mire acá hay pura pajita vamos a jalarlo vamos a jalar esto así pasito despacito esto está bien protegido wow mire te parece un este es eno parece eno eno del videojuego que está ahí también hay cosas así de western está bien protegido mire o sea la caja por acá a los costados es como un vacío que lo protege luego acá más protección así suavecito como el arrullo suavecito ok ahí está oh wow señores aquí está la marioneta de Cat Head ahí está vamos a quitarle por acá las cositas estas ahí está ahí y ahí está miren se lo voy a mostrar más así ahí está acá está realmente hermoso y acá está esto esto sirve para acá le pones a la mano así esto y comienzas a mover muñequito y está bailando ahí está baila 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 Cat Head baila eso baila baila eso baila baila marioneta ahora yo me supongo que acá se pondrá esto ¿no? más o menos ¿no? pero bueno ya lo veré después pero ahí ahí va ahí va bueno esta maioneta está hecha a mano es un artículo realmente muy muy bonito la cabecita está hecha con un material medio así cerámico me parece y el cuerpo está forrado en tela lo demás también son como material medio cerámico algo así y esto está hecho a mano está muy bonito y bueno esto en el transcurso del tiempo ¿no? va a valer bastante ¿no? no solamente es cuestión monetaria sino que sino es un artículo es un artículo de lujo recuerden que esto es hecho a mano a pedido de los que reservaron la edición de colección de Katker imagínense cuánto va a valer años a posteriori porque solamente son algunos artículos hechos por el estudio MDHR así que esto es una colección muy valiosa y aquí está y es party pertenece pues a a Zew Gamer ¿no? esta edición de colección muy bonita de Katker ok chicos esta ha sido la edición de colección de Katker si ustedes desean hacerse con ella bueno pueden ir a las páginas de internet a ver si tienen suerte y pueden encontrarla y ya está voy a dejar acá un enlace en la descripción del video donde pueden adquirirlo aquí un distribuidor importador peruano que también trae estas cositas interesantes y bueno de repente tiene suerte y pueden tener la edición de colección de Katker yo me quedo con Kaj ahí bailando no? está bien bonito y nosotros nos veremos en otro próximo unboxing encantado con este Katker para más información del mundo que te apasiona los videojuegos no olvides suscribirte a mis redes sociales en el Facebook en el Instagram y en el Twitter quien eres tu? yo soy Kathe yo soy SiuGamer y si Dios quiere nos vemos en otro próximo video ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!